Seis de los municipios a los que este año alcanza el programa de empleo provincial han sido las paradas de un nuevo recorrido del presidente de la diputación. En concreto, Miguel Ángel de Vicente ha visitado Torreval de San Pedro, Santiuste de Pedraza, Aldea Lengua de Pedraza, Gallegos, Matabuena y Navafría. Una vez más, de Vicente ha tenido ocasión de intercambiar impresiones con los alcaldes en cuestiones que le han trasladado, como el resultado en unos casos, los avances o gestiones en otros, para el desarrollo de intervenciones en sus pueblos ligadas a inversiones de la diputación. Y ya es habitual que en estos recorridos el presidente se acerque a conocer y charlar con algunos de los usuarios de los servicios sociales que impulsa y mantiene la institución provincial. En este caso, ha conocido en Matabuena a Manuel Ascensión Yahweh. Vive con su marido y su hijo. Es usuaria del servicio de ayuda a domicilio, del programa A Gusto en Casa y de teleasistencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.